muy buenos días deltanianos y deltanianas qué tal pues aquí estoy otra vez después de casi bueno casi no casi no creo que de una semana sin vernos por aquí nada qué tal a ver si empiezan a entrar la gente a ver y qué tal ha ido las vacaciones voy a revisar todo primero y nada por siempre aquí arriba tenéis nuestros canales de difusión y redes podéis pasaros ahora más que nunca porque en breve vamos a hacer un sorteo el sorteo de del mes el domingo lo haremos lo digo porque pasaron por twitter y voy a estar a que tenéis las bases del sorteo y cómo participar y nada pues vamos a continuar con esto ya no me acuerdo ni dónde me había quedado la verdad tengo que ir ahí arriba pues voy a antes de nada voy a ver que todo esté esté bien como no pero en principio tiene que estar todo bien a ver vale pues vamos a vale a ver tengo que tirar el primer remedio del de la semana qué tal me iría en un sitio como este esto puedo abrirlo mira se ha desbloqueado esta cerradura aquí dónde está listo abierto a ver que nos encontramos por aquí tenemos esta mierda que es una mierda porque creo que por aquí hay nada mierdecilla también mierdecilla también vale vamos al lío aquí no tenemos aquí tenemos algo para coger tenemos pero no voy a ser ah sí mira también puedo abrirlo hay dos dos cerraduras bueno al ojo ahora ahí va a abrirse listo a ver rebelio he pillado un una varita de esas un mango ahí abajo que hay ah bueno es sopa lo de ese por coger vale pues creo que por aquí luego me pasaré por ahí pero primero voy a ir aquí y vamos a esperar has llegado disfrutando del paisaje vigilando un poco nada más felcroft ya no es lo que era nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de runrock se interesaron por ese edificio el castillo de rookwood mi tío solomon fue a auror y se niega a investigarlo incluso después de que uno de ellos mal puede que con una varita además oí a un duende referirse a los magos como portavaritas se les prohíbe a los duendes tenerlas exactamente por eso estoy buscando respuestas Anne siempre fue la más traviesa de los tres espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de hogwarts la anime un poco venga por aquí por aquí por donde creo que voy a vender voy a vender el pozo de felcroft el pozo de felcro se secó hace unos 400 años a causa de una gran sequía por desgracia muchos perdió la vida anterior es un niño que hubo padecen a hablar en los años posteriores cuenta la leyenda que los que sobrevivieron lo hicieron crecer unos benevolentes maos y brujas que son una magia noncavista para devolver agua a la región subió de nivel creo que el nivel máximo es 40 creo ¿quién ha hecho eso? mira había ahí dentro un un cofre vale vale creo que bueno no quiero vender porque esto esto no me sirve de nada esto tengo que como sabe ya que tiene menos bueno vendelo esto primero lo voy a identificar pero todo esto me lo quito porque es una mierda en verdad voy a recoger todo esto que hay por aquí cuidado una estatua de Nissel sube el gato ese grande creo aquí puedo subir no puedo subir así coño no sé si habrá algo aquí eh sí parece que aquí hay bueno unas monedillas vale se oyen por ahí duendes creo dar guerra ahí 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 como puedo llegar así ¿no? tirando esto todo a por culo rebelión a recoger esto ahí están los putos duendes eso un cofre de los grandes a ver que hay bueno a veremos que es eso creo que me falta por recoger algún cofre aquí a ver aquí hay uno bueno hay más de uno la verdad a ver aquí ah no puedo entrar no puedo no puedo abrir esa esa puerta aún pues nada de momento es que por aquí hay una página de esas aquí está los habitantes de fe que a veces lo usan para practicar hechidos sobre todo tras los recientes ataques de duendes muy bien y aquí hay algo dinero me falta una página de estas de ponía 3d4 a saber dónde está aquí ya he entrado no puedo entrar no hay no puedo pero el cofre está afuera sí objeto atuendo no identificado rebelión pero sí que debería poder entrar para que hace que hay algo dentro aquí es así ahora 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 puedo entrar primero voy a tenía un punto de estos para ponerme a ver que puedo poner por aquí hechizos al lanzar de pulso se produce una explosión que inflige daño a tu alrededor y esto a ver al atacar a un enemigo congelado por glacios unas dañinas esquirlas saldrán despidas del objetivo cuando vienes a un enemigo te curas una parte de tu salud pues ese estaría bastante bien este está bien no sé cuánta vida te recuperas a ver si sale ahí abajo bueno no mucho pero el enemigo sufre las maldiciones durante más tiempo a ver se curan mejor estos los enemigos tienen impacto de medio pertenece durante más tiempo hay esquivar con otro ataque imparable sellanar medios de magia antigua realizar un bloque perfecto con proteo a un hechizo envía dos proyectiles de vuelta a los enemigos en vez de uno dos realizar un bloque perfecto con proteo provoca una explosión que rompe los escudos enemigos está guapo también estos que estos que pone ya nivel 22 eh juanma que tal bien la verdad que bien bastante bien y tú que bien también este ya mira el de los principales si en gilo tengo aquí algo de nivel 22 petríficos totales extiende un área y puede afectar a los enemigos más cercanos sala de los menesteres nivel 22 los ataques de la tentácula veneno infligen y quiebran escudos la duración del efecto de la punta de la punta de la punta vale a ver hechizos nivel 22 vale creo que este el de artes oscuras me salió sin querer hostia desmais inflige daño directo al impactar este bien hombre fran ¿qué pasa? ahí ahí gracias gracias por la suscripción creo que tiene nivel creo que es nivel 40 es que me ha dejado ponerlo ah vale ah vale creo que a mí también me he dejado ahí poner algo así algo de compartir no sé qué historia puede ser aunque lo hice fuera de cámara pues está bien a mí también me ha puesto algo ahí en fin como no sé lo que era no le he dado vale entra ahí hombre gracias Juanma muchas gracias por la suscripción segundo mes ya bueno segundo mes obviamente claro solo llevo dos meses con el con el esto con el no me acuerdo como sea es muy pronto soy un poco espeso el afiliado gracias gracias ¿por qué no lo aceptas? nunca nunca lo aceptaré mira lo que has hecho lo siento vete yo también siento haber visto esa escena de la visita que esperaba super extraña en verdad en verdad los dobladores y todo están un poco cutres son un poco cutres la verdad las voces que le han puesto no se no casan muy bien no están muy bien la verdad disculpe señor hello ah si sebastián es tu amigo te pido perdón por mi sobrino no sabe cuando parar no se si has visto Juanma el no hay forma de curarla esto el domingo vamos a hacer el programa de pelotón y luego haremos el sorteo por si no lo has visto no se si en instagram lo has visto puede ser que aún no haya descub hablas como sebastián también crees que sabes mal quizá los sanadores no lo sepan todo señor tu fe en sebastián no servirá de nada ansú darle esperanza es cruel solo podemos intentar que anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de run rock con el debido respeto señor la esperanza podría mantener el ánimo de anne lo viste con el saldo y que tenemos el sorteito es lo mejor para anne y para sebastián son iguales que mi testarudo hermano sebastián el que más si de verdad quieres ayudar tendrás que asegurarte de que sebastián hace lo que debe y no lo no sabe el daño que puede causar si no se detiene espero que recuerdes lo que he dicho buen día buen día ahora le toca hablar con la que aquí aquí dentro rebelión siento lo de antes los brotes de dolor no son fáciles jugar no es lo mismo sin ti bueno sharp sigue siendo igual lo horrible siempre pero ya sabes a qué me refiero espero que te encuentres mejor sebastián y había creo por aquí otra carta de estas aquí este aquí de pasión es mío no es no tuyo no toques mis cosas muchas gracias lucía por la suscripción muchas muchas gracias ya tenemos otra más otra del taniana más que bien la verdad me alegro mucho de que vayáis viniendo y vayamos siendo más gente muy bien muchas gracias bienvenida a pelotón del taceta me habló de ti sí sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras la querida profesora hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo he hecho de menos Hogwarts pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con sebastián cada vez que está en casa esto ya no es el refiero sebastián dijo que tu tío fue auror pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock la verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo el tío solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque sebastián pone gesto de dolor entre paréntesis no he visto el gesto de dolor por ninguna parte la verdad esta maldición no se puede deshacer lo presiento sebastián no puede aliviar mi dolor quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo haré todo lo que pueda te prometo que hablaré con él del tema gracias me temo que su búsqueda de la cura es inútil empiezo a estar cansada debería descansar gracias por pasarte por aquí te deseo lo mejor debería ver cómo le va a sebastián vamos a ver vamos a ver a qué tal le va a sebastián dónde está sebastián aquí hay algo también ah no vale simplemente eso que come y cosas pues muchas gracias hombre a todos los que a los que se habéis suscrito dos suscripciones hoy la de Juanme y la de Lucía oye muy bien creo que es el primer directo que se suscriben dos personas bueno Juanmala Juanmala ha renovado pero bueno pero cuenta como suscripción también obviamente como estás sebastián no has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar te pido disculpas por mi tío dale reconozco que no esperaba que se enfadara así siempre está enfadado desde que murieron mis padres empeoró cuando guapísima también puedes decirme guapísima no pasa nada gracias vamos hola también todos vamos a ver el dolor no es solo físico la ha cambiado por completo echo de menos a mi hermana ven conmigo tengo que enseñarte donde pasó vamos a ver son capaces de más de lo que cree la gente no deberíamos infravalorarnos vale heros todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada están excavando en busca de algo ahí arriba a donde estará a donde estará Ruce creo que Ruce está ya por ahí despierto que ha hecho retweet en el en el tweet bueno en el tweet de este de las bases del sorteo y todo eso que van a hacer el domingo Ruce yo te invoco anda anda ¿dónde estás? ¿hasta cuánto tenemos que rebuscar en estos restos? Ranrock sabe lo que hace es un honor formar parte de ella para mí es protego de España y el dioso patrullar por aquí es perder el tiempo con fringo con fringo no desgrago desmaye lápiz depulso con fringo te lo haré no desgrago ¿dónde estás? ah, estás ahí ya desapareció hijo de puta ¿dónde está? tío, está aquí pero no lo veo mira se ha quedado ahí pillado mira ¿no? sí mira pero qué tío que menudo pedazo de buff vaya tela qué cabrón hay Fran incitando a reventado como como manzana madura ¿no? no 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 descansate pero quien me esta disparado esto de puta no hay mas esa no me la puedo parar hijo de puta hijo de puta ya estan mis 2000 de hoy no se por cuanto vamos no se que vamos por el 40 50% yo recomiendo que los guardéis si tantas ganas tenéis de que jugar al Fortnite yo juego al Fortnite a mi no me importa es con Javi con quien tenéis que lidiar pero yo juego a mi me da igual si yo lo que lo guardaría para cuando no para el D&D no ah tio no este me han vuelto a matar que cabrones no joder bueno vamos a ver va en una hora los vuelves a gastar vamos a ver puedo dejar a uno seco Les meto con todo. Vale, ¿dónde hay más? Este. Comandante, ¿no? Da igual, tengo la magia esta. Vale, mira lo que ha durado. ¡Depulso! ¡Diame! Protego. ¡Laz! ¡Confrente! ¡Depulso! ¡Bájame! ¡No lo pospones lo inevitable! ¡Eh! ¡Incendio! ¡Confrente! ¡Depulso! ¡No descansa! ¡Me arrepentirá! ¡Me arrepentirá! ¡Te arrepentirá! ¡Protego! ¡Depulso! ¡Confrente! ¡Incendio! ¡Te lo haces! ¡Protego! ¡Unf! ¡Nunca! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tus hechizos! ¡Glap! ¡Ah! ¡Confrim! ¡Ah! ¡Up! ¡Uff! ¡Ni los padres! ¡Somos inaparables! ¡Protego! Ah, no me lo puedo parar ese ¿Falta alguno? Ya está ¡Qué cabrones, tío! Cuando empiezan a ver bastante dan su puta guerra Voy a recoger todo lo que hayan sueltado Que por aquí creo que ha matado alguno Pero ahora mismo aquí No se ve muy bien ¡Hero! Dale, vaya ¡Rebelio! Aquí hay algo A ver, no se queda ni nada A ver, un momento Que creo que tengo No sé, aquí Me han dado algo de esto A ver Este... Uy, ese igual, ¿no? No, tiene menos Porque tengo puesto en el otro Alguna ranura de esas llena Esto es mejor, pero No es mucho mejor Tampoco prefiero el otro Porque ya me ha puesto una runa de estas Vamos a llamarle runa Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué está la gacha? No entiendo nada Esos seguidores han tenido Lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas procedentes De esta fe Ahora, Frank Cuando acabe yo esta misión Te paso relevo Que hay que acabarlo Hay que acabarlo pronto Porque Bueno, aún nos queda Para el Redfall Pero bueno Hay que acabarlo Ya En breve También viene ya El El De Zelda Ya no queda nada Un mes Un mes Un mes Billy Wee Jardiendo Vamos a echar un vistazo Parece que han montado El campamento aquí Por un motivo concreto Sí, no, claro Hay que dejar Yo lo que seguramente haré Seguramente yo lo que haré Será hacer las misiones Principales Y secundarias A lo mejor hago las principales Y secundarias aquí Las principales y las secundarias Porque luego hay misiones Principales, secundarias Y tareas O sea Las tareas Seguramente El principal Es y secundarias Así que las haré por aquí Por el En direct En tweet Como lo estamos haciendo Pero las tareas Que es más secundario Eso no No lo voy a hacer No lo haré por aquí Si eso ya lo haré Lo haré por terminado El Obviamente terminaré el juego Toda la Toda la Toda la historia principal Por así decirlo Y ya si Quiero completar Los logros O O los Los trofeos Y todo eso Ya lo haré Fuera de cámara Porque si no es un tostor Algo que te caga Los juegos de Los juegos estos De Warner Son un tostonaco Con el tema De los logros Y todo eso Impresionante Que está bien Porque está bien Pero claro Obviamente no les interesa A A los deltanianos Y deltanianas Ver aquí como Estamos haciendo Una tontería De estas De recoger algo O algo Cosas Vale No vais a tener 18 enchufadas La mat Intentaremos Ponerte En twitch A ver Bueno yo no creo Y asegura Yo si te pondré Con el Hostia tú Con el celda Pero te pondré Pero no lo veré No lo veré Porque no quiero Spoilearme Nada La verdad Vale ¿Qué pasa ahora aquí? Tío ¿Qué más tengo que investigar? ¿Dónde está el...? Ah Dale Por aquí Uno De dinero Guau ¿Cuánta pasta tú? ¿Cuánta pasta? Vale Aquí no tenemos nada Aquí hay algo dentro Esto cogió algo Ah vale Digo Si escucha algo Por ahí es un puto duende Que hay allí Aquí tenemos Un espejo Bueno Alguna Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego Lo dañó la noche Que maldijeron a Ana? Puedes Pero a mí esto Me parece intencionado A ver Vale Pues por aquí Vale El pozo Y dinerito Allá abajo Había uno igual ¿No? Un pozo igual Por ahí Lo he visto antes Esto tenemos aquí Esto porque no me... Bueno Supongo que sea todo esto En esta casa El pozo El paisaje Claro Lo vio en las visiones Estas Que De los magos Ahora mismo te explico Que hicieron que lloviera Porque estaba todo seco Rebelio Vale Sebastián Esta casa Perteneció a una profesora De Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero En la sección prohibida Aquel día Con un recuerdo En el que aparecía Esta casa Había una niña Y sequía Los guardianes Ya me habían enseñado Otros recuerdos La niña acabó Siendo profesora En Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado Un pensadero En la biblioteca? Me he perdido Sé que hay Mucha información Que asimilar Ni siquiera sé bien Si yo lo comprendo Del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen Un tipo de conocimiento Está relacionado Con la cámara De Gringotts Yo tengo que mirar A ver cuántos puntos tengo Tengo 10.000 10.000 puntitos Pero bueno Yo me los guardo Para el Para el daño San Draco Que a ver Cuando podemos Coincidir La verdad Que el Segundo capítulo Que hicimos Estuvo Bastante guapo Me moló Bastante No sé si Bueno Juanma sí que estuvo Ruzo también estuvo Y creo que Está bastante guapo Está mola bastante La verdad Leech por ahí Está ayer Estuvo haciendo Otro directo En Twitch La verdad Y estuvieron ahí Con sus colegas Y su partida Que tiene también Y la verdad Que muy bien Recomiendo bastante Pasaros por el canal De Leech Y darle Darle amor A Leech también Que la verdad Que lo hacen muy bien Y mola mucho De aquí De aquí A De aquí A Las estanterías De De vuestras bibliotecas Eh Frat Imagínate que Eres el próximo El próximo J.K. Rowling O George R.R. Martin Y te hacen juegos Y todo Imagínate Hacerte un juego Con Es Miyazaki ¿No? El de El del El del Elden ¿No? Miyazaki Eso Sí ¿No? Creo que sí ¿No? Imagínate Que te llama Miyazaki Para hacer un juego Con él Entonces ya te puedes morir Sí pero Bueno sé Tú es Miyazaki Digo que ya te puedes morir Tranquilo Imagínate que te llama Un día Miyazaki Y te dice Oye no No harías un No me harías un El guión Para mi próximo juego Va El de Frost's War Me refiero Claro Se lo hago encantado Y gratis ¿Eh? Tú more ya Te digo Tanto los médicos Magel Como algunos sonadores Hacen todo lo que Pueden por ello La afición Es evidente Los sufrimientos De la plaga Sufrirán eternamente Con los seres Queridos Que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatriza La fiebre baja Y la piel cicatriza Pero ese dolor Asodado siempre Pero vale He visto a un hombre Que se parecía A mi padre Había perdido A su hijo No puedo soportarlo Deseaba poder Reconfortarlo De alguna forma Empiezo a pensar Que los demás Se equivocan Un momento Vale Vale Empiezo a ver Empiezo a ver En esta vida En esta vida Cuando empezó Creando Cuando escribió Los primer libros Bueno Cuando estaba Escribiendo El primer libro Una de las curiosidades De J.K. Rowling Es que Cuando escribió Es que estaba Escribiendo Su primer libro Ella Ella estaba Se acababa de separar De su marido Y vivía En un apartamento Un apartamento Una habitación Vivía en una habitación Con su hija Que prácticamente Tenía dinero Para usar Justo dinero Para pasar El mes Y poco más Y escribía el libro Pues en una En una cafetería O de camino A su trabajo En tren Escribía La maqueta O el boceto Del primer libro Y hoy en día Mira Es la persona De las personas Más ricas De Inglaterra O sea Que nunca se sabe En esta vida La vida da tantas vueltas Mucha interna Me apagó ya A ver Darme un momento Deltañanos y deltañanas Un minuto Y vengo Podéis quedar Leyendo la cara La vida da tantas vueltas Ya estoy aquí A ver que dice Frank Me hincharía canapés Como Kojima Yo no Ya estoy aquí Sobre los viajes De Isidora Isidora Buen nombre Rebelio Rebelio Vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer? No veo nada Por aquí Ahí detrás veo algo Voy a pegar Un estacazo A esto A ver Bam Si que ha bajado Rápido ¿El qué? No sé a qué te refieres Si que ha bajado rápido Ponme en contexto Lo tuyo Un minuto No sé Es que no sé qué es No sé Ahora mismo Estoy un poco Si que ha bajado A ver Lumos Ah, vale Qué cabrón Lumos Lumos Hay que quitar esta mierda De aquí El lazo del diablo Imagino que Vale Hostia Vale Tengo que hablar Con el chabaster Este es muy pesado Y se queda ahí Tío atrás El hijo de puta Qué cabrón Me alegro O sea Queda ahí Como pillado ¿No? Como si fuera Una ventana Te escucho Pero Si dijiste Que no lo entendí Hoy voy a vuelta Al curro Es cierto Bueno Hemos tenido aquí En Valencia Hemos tenido más Un día más Bueno en Valencia Creo que hay otras comunidades También que hoy Bueno hoy no Ayer tuvieron fiesta Y en la semana que viene Tenemos el lunes Fiesta otra vez O sea que Ni tan mal Pero será mejor Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico antiguo Secreto e invisible Allá vamos Vale Supongo que será ¿Dónde? Estoy por contener el aliento Aquí no ¿No? ¿O sí? No Está por aquí Aquí Bóveda Entrar Este lunes Tampoco creo Este lunes Es San Vicente Lunes este que viene Y San Vicente Es una festividad Bastante importante En Liria No creo Pero bueno Ya veremos Qué dicen La verdad que han venido Cuatro días Sí Correcto Cuatro días Bueno Magia antigua De esa Sebastián Sebastián ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares Utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años Un guardián vivió en esa casa Y Randrock y sus seguidores Estuvieron Has dicho que los duendes Tienen alguna clase De esa magia antigua ¿Crees que han esta maldita Con... No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro De ella cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aunque Aún hay muchas cosas Que no sabemos Cierto Quizás este tríptico No, no he ido aún La verdad Pues tendremos que descubrir Que significa todo esto Quiero... Quiero ir a la venta A ver que no puedo ir Pero... A ver si esta semana Y si no la que viene Pero sí, sí Quiero ir a verla Tú sí que estuviste, ¿no? Con tu hija Con la chiquilla Que... Pues no Lo vi creo En el estado Tío de Guasa ¿Os gustó? A ella le gustó ¿Qué? En Fran sí caído En Fran no se la pudo resistir Hombre, aquí ya está haciendo Vamos Un pelotazo impresionante Aunque está un poco Un poco dividido ¿No? En los fans Están un poquillo divididos Por lo que veo Mira, ya he completado Esta misión O sea No sé, Fran ¿Cómo va? ¿Ya tienes todo preparado? La formación del OBS Porque esto va a ser un... ¿Sabes? Un relevo rápido Casi seguidito ¿O no hay? Torre de defensa Contra las hartas oscuras O sea Vale, pues que a todo eso Cuando eso me avisas Y ya está Ha aparecido La torre de Hogwarts ¿No? Sí ¿En serio? He movido Miserable Alimaña Tu hermana lleva Tres días en San Mungo Y aún sigue vomitando babosas Como vuelvas a apuntar A la familia Con tu varita Te queda Buenas 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 IJR032 Claro que no sé Cómo No sé cómo No sé cómo Llamarte O cómo saludarte Pero Pero gracias Por saludar Muchas gracias Bueno A ver A ver Que tenemos aquí He hecho algún desafío De estos Hemos hecho aquí Derrotando a duendes Bien, bien A ver si tenemos algo más por aquí Para recoger Pero creo que no Voy a ir a la sala de los Meneceres Que tengo que Que identificar algunas cosillas Y aparte recojo pociones Recogemos el opalo este Que se va fabricando aquí Aquí hay pociones Poción Recoger Interactuamos A ver Que por aquí había Para recoger cosillas Y voy a hacer Voy a poner Hacer de estas Vale Muy bien Y me voy a ir Aquí No, aquí es para hacer Para subir de nivel cosillas Y eso Pero bueno Aquí tengo para identificar algo Uniforme Formal elegante Sí que Uy, me han dado dos De esos dos iguales A ver Creo que está aquí El uniforme ese A ver 75 y 68 Hostia, pues este Flipas Más defensa Un poquito menos de ataque Que este Tiene ataque 6 Nivel de espacio Para atributo Vale Vale Me lo puedo poner este Y creo que ya está Creo que lo demás No era mejor Que lo que tenía No, no No sé si puedo mejorar Algo aquí En el telar este Aquí Tengo puesto No Tengo puesto Este Aquí podré mejor A ver Ver atributos Vale Atributos ya tiene puesto uno De momento Aunque no uso mucho La Esto La tentácula venenosa Pero puedo Me faltan las plumas Que esto me puedo meter aquí A ver Aquí podré recoger cosas Mira las Tentáculas Estas Muy bien Esto Por aquí Voy recogiendo Posillas Tengo que fabricar cosas A ver Bien Ah, ya No Ah, vale Lo tengo a tope Yo también lo tengo a tope O sea Voy petadito de cosas La verdad Muy bien Bueno No está mal Y aquí Hojas de dictamo Las recojo Y aquí Que No sea Higo seco Listo Vale A ver Creo que voy a ir Aquí A tales de comer A estos No están los Aquí creo Vamos a entrar aquí Aquí tendré Gestionar animales A ver Bueno En verdad Tengo los mismos Ahí A ver Aquí Le doy comida Y a la Acaricio Me dará Una pluma Creo Vamos a Acaricio Ah, claro Está comiendo ahí Aún hasta que no termine De Vale No está listo Vale Comete eso Ahora sí Y ahora Me ha dado la pluma Bien Me ha dado cinco plumas ¿Dónde está este? A ver si puedo Le damos la comida Y ahora Y ahora Cuando termine Los cepillo El pelo ¿No? Creo que sí Y ya podré Y recojo esto Y recojo He recogido las plumas Esas Muy bien Creo que ahora sí que podré Aunque creo que me lo voy a guardar Eso Y más adelante ya Cuando esté a punto De la misión final Meteré Meteré mejor A Sasako A los Al equipaje que tenga A ver Misiones Devuelve las lunas Vale No sé las que tengo La verdad A ver Creo que por aquí Lo puedo ver Los Demigajes O como se llame Aquí No Creo que los tengo aquí Estos Las lunas Demigajes Correcto Demigajes Vale Misiones Tengo seis Me faltan tres Bueno Esto es lo que os hablaba De Minijuegos O Recolectar Cosas Es una misión Sí Pero tienes que recolectar Esto Despeja los campamentos De los duendes Nivel recomendado Dos Hechicería de invocación Bueno Este lo puedo hacer A ver Esto que es Ah vale Aquí hay dos ¿No? Me voy a ir a Hogsmeade Me voy a Hogsmeade Y aquí Me teletransporto aquí Y de ahí para allá A tope De ahí para allá A tope La guía de campo Es un recurso Muy útil Me encanta Estar incluida Ahí No se ahogará Madre tío La verdad que Los saltitos No El tema de salto Podría estar un poco mejor Salta Menos que yo Y eso ¿Qué voy a decir? Y aquí No puedo entrar ¿No? No A ver si ya No se ven Una mierda No puedo aún Realmente Hiervecitas De esas No creo que me hagan falta Ya muchas más O sea Ingredientes Aquí hay un campamento ¿En qué nivel serán? Ah bueno O sea Pues el nivel Me ponía el nivel recomendado Nivel 2 No entiendo No tardaremos mucho En encontrar otro albacen Petrificus totalus Una persona menos De la que veo Protego Desmai Accio Lástica Depulso Confirma Depulso Confirma Desmai Ah como que Oye Me he puesto Algo que no Tenía Cabrones Me habían puesto ahí Vale Rebelio Muy bien A ver si hay algo Oye Pero de aquí Me suena haber estado Ahí La verdad En ese sitio De ahí Y el otro Está aquí cerca También Para que Vamos para allá A ver A ver Se escucha Ah vale Son como gallinas Derrota al enemigo Con Petrificus totalus Vale Estos O sea Hay tres Puede que sea El mejor Plato que he probado En años A ver si puedo Creo que no comeré más Hasta la semana Que viene No se van a mover Cabrones Aquí se ha movido Aquí se ha movido Aquí nada Se ha movido El cabrón ese Se han pillado Rebelio 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 Petrificus totalus Qué amable Que vengas Arrogancia De momento De momento No me han visto No me han visto Ni uno Dos campamentos Despejados La señora Beaumont Se alegrará De oírlo Poción Y no hay nada más A ver He matado Más Pero no me han dado Gran cosa Ah ahí hay algo Pero Ah bueno Dinerillo Tampoco Tío sube Que saltos De mierda Lo juro Ah no hay manera Qué agonía El salto De este juego Recoge ahí Esto Regresa Con O sea Imagino Rebelio Aquí Aquí Qué hay Para A lo mejor Algún Ah mira Estos son Bichillos No son malos No Esto Tengo que pillar Esto Y abrir Y abrir El Vale Listo Luego iré Y lo suelto Luego Esto es como Claro Son los animales Fantásticos De la película De animales Fantásticos Nunca mejor Dicho Súbete Ahí Vale Aterrizamos Se me olvida Siempre Echar Se me olvida Echar Las plantas Estas Que tengo O la tentácula Venenosa Las colechinas Esas Y las mandrágoras La verdad Que quitan vida Por lo menos Los entretienen No si Lo que quiero yo No es No es Comprar Es Más bien Vender Porque esto Tengo Basta Si Bueno Esto Tengo Pero Todo esto Fuera Listo No se Que Ah Me han dado Creo Algo de Algo Simplemente Decorativo Creo Algo de eso A ver Misiones A ver Que tenemos Por aquí Es que Este Está Está Bastante Lejos Tío Fíjame Ya flipas Que se está Lejos De momento Nada De momento No De momento Lo dejaré Pero imagino Que luego Más adelante Tendré Que ir Por aquí Sí Porque Esto El mapa Grande La verdad Eso Hombre Es Básicamente Solo está Por aquí Mira aquí Y esto de aquí Uno Dos Esto de aquí A ver Ya ves Está todo esto Por aquí Todo esto O sea Que flipas Aquí está Lo difícil Nivel enemigo 30 y 40 Que el máximo Es el 40 De momento Eso Lo dejo Esto también Porque Habla con Imelda A ver Este Y no sé Ni dónde Está Vamos a ver Imelda Reyes ¿Dónde Está? Buah Flipas ¿No? 3000 Metros Es que En el mapa Tampoco Me lo haya marcado Yo estoy aquí Pero claro Yo quiero salir Aquí También está Bastante Lejos Ah bueno No está Aquí he estado Antes En la Región de Felcro Está Está No está Retiradillo En el momento Voy a mirar A ver Si tengo Otras Por aquí Bueno Esto De las Laves De Daló Esto También Es otra Misión De Estas De Aquí Comple A poco A poco Cerca Voy a empezar Por ahí La Búsqueda Habría Que ha sido Vardol Veamund Estos son Para aprender Hechizos Bueno Esto Está Cerca Ir Ahí Así Guardaré Ya La partida Y Y nada Y os dejaré Con Con Fran Rebelio Que en breve Estará por aquí Ahí abajo Hay Perros Perros Y hay Una Cueva Si No Está Aquí La Cueva ¿Dónde Está? Ah Pero Creo Que En Este Ha Estado Esto Lleva Mucho Abandonado Que Chulo Procebo Spice Incendio Con Fringo Depulso Esto Esto es un Ferry De los Cojones Pues A ver Nada Opalo De este No sé Si tiene El límite De opalo Pero la verdad Que viene bien Porque se usa Para Muchísimas Cosas Y aquí No Podré Entrar Así Al ojo Mora Al ojo Mora Ah Mira Las dos Al mismo Dirección A ver Que tenemos Por aquí Esto podría ser Peligroso Si no Tengo Cuidado Lumos Rebelio Es una mierda No hay gran cosa Bueno No hay gran cosa No Lo único que hay Era la mierda Esa No veo nada Nada más Bueno Rebelio Rebelio Dos perros De esos De esos De esos De esos Poder Disparar Desde la Aquí hay algo Para Vale ¡Rebelio! ¿Qué hay aquí? No sé ¿Qué es esto De aquí? A ver Esto es Un Dugbok Descontrolado Rival Infame Esto Esto es De los Chungos ¿No? Creo Buah Hombre Menudo Castellazo Me acaba de Soldar ¿No? Cabrón Cabrón Me ha matado 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 Bueno No me ha matado Me ha matado Pero Me ha matado Tengo ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Protecta! ¡Spice! ¡De pulso! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡AIN! ¡AIN! ¡En! ¡iren! es que y y y y y y y y ¡Desmano! ¡Depulso! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Lacios! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Eh! ¡Rebelio! ¡Estáis por ahí! ¿Me habéis pillado de concentrar? ¿Estáis ahí criticándome? ¿O ríendos? ¡No me han matado al final! ¡Qué poca fe! ¡Qué poca fe! ¿Eso qué es? ¡Inferio! ¡Inferio por el buen camino! ¡Rebelio! ¡A ver! ¡Veamos si hay algo que necesites! A ver, esto tiene escobas para... Pero nada, es todo lo que... Voy a vender esto... Espero volver a hacer negocios contigo... ¡Ha sido un placer! Y a... ¿Dónde está aquí la red de polvo es flu? O sea, el transporte este... Me marca que está aquí... ¡Qué cabrón! Estar aquí dentro... Aquí dentro está... ¿No? Es que no sé qué es... Tengo un poco aquí... ¡Ah, gracias! ¿El que le ha dado? Ah, vale... Algo le ha dado... Trono Brebaje y no sé qué... No sé lo que le ha dado... Pero bueno... ¡Rebelio! Vale, pues listo... Pues... Voy a guardar la partida y... Y otro día más... Bueno, otro día más de... De Hogarth Legacy... Ahora os dejo con... Con Fran Tormor... Siro Fausto... Para... Los que nos seguís y nos conocéis... Que creo que estará ya en breves... Por aquí... Se me han dado guerra esos bichos... Es que eran de nivel alto... Han consumido mis pociones... Herbo-vitalizantes... Pero bueno... Bueno, me ha dado más cosas... Porque la verdad que me ha dado más cosas... Pero como tengo... Tengo bastantes cosas ahí... Vale, vale... Quiero guardar... Quiero guardar... Vamos aquí... Guardamos partida... Y listo... Bueno, un par de misioncillas... Una misión principal... Y otra de estas... Otra tarea de estas... Que me ha dado tiempo a hacer... Y listo... Pues nada... Chicos y chicas... Hasta aquí... Un... Un directo más... O... Si, correcto... Un directo más... De... Pelotón Delta Z... En su versión... Gameplay... De... Hogarth Legacy... Ahora... En breve os dejaré... Tendréis por aquí a Fran... Con... Con... Con el Fire Emblem... Fire Emblem Engage... Y nada... Pues lo siempre... Espero que os haya gustado... Este directito... Este capítulo... A ver si mañana... Puedo traer más... Este capítulo... Y este gameplay... De Hogarth Legacy... Y nada... Ahí arriba tenéis... Nuestros canales de contacto... Tanto en YouTube... Twitch... Twitter... Instagram... No os olvidéis... Que el domingo... Vamos a... El domingo... Tenemos programa... El programa... Eh... Mensual... Que hacemos de... Sobre el tema de noticias y eso... Después del programa... Haremos el sorteo... Si os pasáis por nuestras redes sociales... Veréis las bases del sorteo... Para... Para... Para apuntar a los premios que vamos a dar... Y nada... Pues lo dicho... Os dejo con... Con el deltaniano... Fran Tormos... Eh... Para seguir con él... En esta mañana de... De gameplays... Vale... Bueno... Deltanianos y deltanianos... Muchas gracias por haber estado aquí... Haber saludado... Para esas... Suscripciones... Que nos habéis dado también... Muchas gracias a todos... Y Juanpa... Nada... Yo... Yo te dejo aquí... Si no tienes nada que hacer... Aquí... Quédate con Fran... Quedaros con Fran... Hacerle compañía... Yo me voy a quedar con él por aquí también... Y nada... Bueno... Hasta luego gente... Muchas gracias... Adiós... Chao... Here we go... Here we go... Chao... 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 Chao...